La Comunidad Boliviana en Europa organiza el conversatorio Callalia Bolivia, que contará con la presencia de Jorge Richter Ramírez, politólogo, analista político enfocado en la descripción de escenarios políticos y sociales, Rafael Bautista Segales, filósofo y escritor boliviano enfocado en la política comunitaria, Claudia Miranda Díaz, activista en pro de la igualdad de género de las mujeres en los ámbitos público y público. Con la finalidad de recuperar la estabilidad política y las elecciones, haciendo un cambio de mentalidad para construir una fuerte integración, participa en el conversatorio Callalia Bolivia, que se desarrollará el domingo 26 de julio a las 14, hora boliviana y 20, hora de Europa, por Facebook Live.